Música Entonces, me quedo ahí porque hay otros temas que no puedo dejar de tratar y hablé de Caricón y estaba hablando de Caricón en estos días Ayer, cosas nuevas, en estos días hemos tenido cosas nuevas en las reuniones de Caricón Ayer nos referimos al anuncio que hizo Benin que va a participar en la fuerza internacional que actuará en Haití Cuando estamos hablando de Benin, estamos hablando de un país un país, digamos, de la parte oeste de África que ya ha estado en misiones en Haití porque formó parte de la minustad en Haití que estuvo desde el 2004 hasta el 2017 Pero Benin tiene una particularidad Benin fue la sede la sede del reino de Dohomei que fue un reino un reino negro que duró desde el 1600 hasta el 1900 Entonces, en Benin en Benin se originó el vudú Ese vudú que es la principal práctica religiosa en Haití se originó en Benin porque se piensa que la esclavitud la establecieron los europeos en África Cuando los europeos llegaron a África hace tiempo que existía la esclavitud porque la esclavitud primero era impuesta por los propios reinos negros en África Cuando se enfrentaban en guerra los que capturaban de las tribus digamos adversarias eran sometidos a esclavitud Ese proceso de ese proceso quienes primero empezaron a beneficiarse a través del Sahara fueron los árabes Fueron los árabes los primeros que empezaron a beneficiarse de ese de la esclavitud y después fue que llegaron los europeos particularmente Portugal que fue que estableció ya una comercialización masiva de esclavos porque los esclavos en principio en África eran en materia de trueque era materia de trueque no era materia de una comercialización como la que después desarrolló Portugal bueno Benin es parte de esa historia parte de esa historia y ayer anunció dos mil hombres para formar parte de la fuerza internacional de de Haití eso no deja de ser un problema porque Kenia dice bueno nosotros no hemos comido los huesos y hasta problemas yo me he creado locales ahora cuando esta gente ven que el tema empieza a materializarse ahora vienen y se presentan es decir eso es bueno y es malo porque desde luego que va a crear celos con Kenia que Kenia está hablando de mil ellos dijeron tenemos dos mil para 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 sumarlo es decir que el que pone más soldados se supone que encabeza la misión pero ya está determinado que sea Kenia y Kenia no va a aceptar otra cosa que no sea encabezar esa esa misión aunque se le agreguen eh la representación de Benin pero lo más importante que ocurrió ayer fue la presencia como invitó invitado especial en esa reunión de Caricón de Lula da Silva y Lula ahí dijo que en Haití en Haití necesitamos actuar con rapidez para aliviar el sufrimiento de una población desgarrada fue muy emotivo el discurso que pronunció Lula ayer en Caricón dando su apoyo el apoyo de Brasil Brasil está a cargo de el entrenamiento de la nueva policía haitiana va a ampliar ese apoyo y desde luego que va a apoyar también la fuerza internacional no lo va a hacer con soldados porque ya tiene una misión comprometida en la formación de la policía y el entrenamiento de la policía en Haití pero lo va a hacer qué otro mensaje tiene esa presencia de Lula allí bueno ustedes saben que en el conflicto que hay entre la república cooperativa de Guyana y Venezuela Venezuela no le entró a Guyana por la advertencia que le hizo Brasil porque tan pronto Venezuela empezó a alistarse para entrarle a Guyana Brasil empezó a estrenar sus tropas advirtiendo a Venezuela que no le iba a permitir eso es decir ese señor que está ahí es un protector de Guyana Lula da Silva y lo es Brasil también no Lula lo es Brasil lo es Brasil independientemente de quien esté en el gobierno entonces ahí se ha sumado a apoyar a Caricón a fortalecer esta misión de Caricón que además ayer tuvo el componente de que ellos están planteando pues van a hacer un pool van a hacer un pool se van a cantear se van a cantear para ayudar a financiar este este asunto y así van a estimular a los otros países que tienen compromiso de poner dinero a que pongan a que pongan dinero entonces eso es eso es lo nuevo hay hay realmente apresto las cosas se están moviendo en ese en ese sentido no están estancadas ayer se anunció que la República Dominicana está tocando de nuevo las puertas de Caricón Caricón no nos quiere Caricón no nos quiere nosotros con esta solicitud sería la tercera porque en 1980 solicitamos nuestra incorporación al Caricón en 2013 solicitamos nuestra incorporación a Caricón y en 2023 estamos solicitando de nuevo nuestra incorporación al Caricón Caricón recela del tamaño de la economía dominicana porque República Dominicana en Caricón es automáticamente la cabeza de Caricón por el tamaño de su economía entonces ellos prefieren más seguirse manejando entre iguales esa es la razón no es otra es el recelo sobre el tamaño de la economía dominicana la que ha impedido nuestro ingreso a Caricón porque las diferencias de otras naturalezas se pueden atenuar esos países son parte de la Unión Europea ahora un poco menos después del Brexit que se han salido los que eran originalmente países de que estaban bajo el dominio inglés o del Reino Unido pero las diferencias culturales políticas no son tales es el principal obstáculo es ese de recelo que hay sobre el tamaño de la economía dominicana y el liderazgo que tendría esa economía de inmediato en el Caricón entonces ellos nos han querido siempre como amigos como colaboradores pero no nos han querido ahí en esa silla y yo dudo que eso vaya que eso vaya a variar por ahora señores no quiero dejar de referirme al caso de la juez del segundo juzgado de la instrucción al caso de Annalie Florimón porque ahora se ha pronunciado el poder judicial pero también lo ha hecho también lo ha hecho o ha tenido que hacerlo el ministerio público en el caso en el caso de la magistrada Florimón del segundo juzgado de la instrucción que tiene el caso este en el que están Donald Guerrero y están otros funcionarios de la administración del presidente Danilo Medina entonces ella denunció que está siendo objeto de una situación de persecución que está siendo objeto de persecución entonces el poder judicial informó que investiga la denuncia realizada por la jueza Annalie Florimón del segundo juzgado de la instrucción del distrito nacional quien alegó ser víctima de persecución debido a las funciones que desempeña es la primera vez que el poder judicial ante denuncia distinta de jueces por lo menos hace una declaración pública porque ella hizo su denuncia pero no fue hasta que los medios hasta que los medios pues realmente se hicieron eco de la gravedad de las cosas que ella estaba planteando que se produjo esa reacción de lo contrario el futuro de ella y todavía hay que hay que tenerlo ahí el futuro de ella puede ser el futuro de otros jueces que le cobran eso porque hay que soportar el chantaje los jueces tienen que soportar el chantaje callado porque si no soportan el chantaje callado ellos saben cuál es la otra amenazita que está ahí doña Miriam ellos saben cuál es la otra amenazita que está ahí le quitamos la visa le quitamos la visa es decir todos los jueces están expuestos a ese chantaje tú no te pones tú no te pones donde el capitante no te apure te voy a reportar para quitarte la visa y en cualquier momento te hago cualquier otro escándalo entonces por eso los jueces los jueces soportan su cosa callado ella ha tenido el valor de denunciar la situación de la que está siendo objeto tanto ella como su familia cuestiones muy graves que ella ha revelado entonces dice Miriam que ella no puede apoyar eso porque ella 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 lo padeció por diferentes medios han llegado a mí informaciones de que la magistrada Annalie Florimón es objeto de seguimiento ella y su familia luego de algunas diferencias con miembros del ministerio público a quienes atribuye ese seguimiento dejo claro que jamás auspiciaría ordenaría ni toleraría este tipo de conducta que irrespeta derechos habiendo sido víctima de esta práctica hace unos años mal podría reproducirla entonces ella dice hay afirmaciones de la magistrada de asuntos de extrema gravedad y es la afirmación de que por presiones del ministerio público se han producido traslados y sanciones de jueces y eso es verdad en mi desempeño al frente de la procuraduría general de la república jamás he propiciado ni consentido lo que señala la referida magistrada Annalie Florimón y es aquello no se refirió a lo que yo estoy diciendo del chantaje de que tú te portas bien tú haces lo que lo que se te ordena tú eres un sello gomígrafo aquí tú no estás para aplicar derecho tú usted es un sello gomígrafo usted está para hacer lo que se le indica si no se le indica no te apure no te apure no te apure que o te o te o te o te o te crea un expediente o te crea un expediente para que salga de aquí desacreditado o desacreditada y entre las cosas que voy a hacer contigo voy te voy a quitar la visa te voy a quitar la visa averígüese la cantidad de jueces que hay en este país que han padecido esa situación averígüese la cantidad señores anuncié otros temas pero el tiempo no me permite tratarlo cambio y fuera